Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Bioquímica Metabólica. A continuación, les presentaremos el síndrome de DeGeorge. Nuestro equipo está conformado por Favela Chavira Mirleida, Holguín López, Alexa Maite, Torres Ramos, César Alonso, del Grupo 26. Antecedentes A mediados de 1960, un pediatra endocrinólogo estadounidense llamado Dr. Angelo DeGeorge descubrió un grupo de características clínicas peculiares comunes a algunos sujetos. En 1981, Albert de la Chapada encontró el defecto congénito concreto. Poco más de 50 años han pasado desde los primeros estudios de este síndrome, tan poco conocido y hoy considerado como la enfermedad rara. En la actualidad, se sabe que es una enfermedad genética relacionada con una detección en el brazo largo del cromosoma 22 en su banda Q11. Síndrome de DeGeorge El síndrome de delección 22Q11 consiste en una agrupación variable de características fenotípicas secundarias a la pérdida del material genético localizado en la banda 22Q11.2. Se trata de un síndrome pleidotrópico incluyendo alteraciones en los sistemas cardíaco e inmunológico, al igual que dificultades en el aprendizaje y malformaciones del paladar entre las afecciones más comunes. Está asociado con características fenotípicas craneofaciales en orejas, nariz, ojos y boca, hipoparateiroidismo y frecuentes infecciones debido a la falta de desarrollo o ausencia de linfocitos T. Dentro de la región crítica de delección del síndrome de George se encuentran varios genes, entre ellos el TBX1, que ha sido identificado como el mayor contribuyente al fenotipo. Existen sin embargo otras causas etiológicas poco frecuentes, entre las cuales se desarrollan mutaciones puntuales en los genes TBX1 o en CHD7 y pacientes con exposición prenatal a isotretinoína o glicemia elevada. Epidemiología. La prevalencia mundial estimada está entre 1 de 2.000 y 1 de 4.000 nacidos vivos. El fenotipo clínico de este síndrome es extremadamente variable. Determinadas personas presentan un fenotipo completo, mientras que otras personas presentan formas muy atenuadas. Las malformaciones cardíacas congénitas presentes en más del 50% de los casos incluyen malformaciones conotruncales o defectos septales. Dentro de las características fenotípicas cráneo-faciales encontramos varias posibilidades. De estas es pertinente resaltar las anomalías palátinas presentes en el 69% de los pacientes y las cuales presentan una gran variabilidad clínica. Los pacientes con esta alteración genética pueden presentar paladar hendido, úvula bífida, paladar hendido submucoso con incompetencia, velofaringia y voz hipernasal y rara vez labio y paladar hendido. El tratamiento depende de las manifestaciones clínicas. El seguimiento de las personas portadoras del síndrome de George es multidisciplinar. Las malformaciones, en particular del paladar, pueden requerir reeducación logopédica y alimentación nasogástrica. Los problemas psiquiátricos y neurológicos pueden requerir tratamiento farmacológico y un manejo de psiquiatras infantiles o de adultos. Además de la detección de los problemas de aprendizaje y de un examen clínico, es necesario hacer un seguimiento de por vida de la calcemia y de la función tiroidea. El pronóstico es variable y depende de la gravedad de los síntomas. Signos y síntomas El síndrome de George tiene signos y síntomas que varian de un caso a otro. No es obligatorio que cada paciente presente problemas en los mismos órganos. Algunos órganos se ven afectados, pero en menor medida, y por lo general parecen normales. Esta variación se debe a la migración de células de la cresta neural entre las regiones de la tercera y la cuarta del alcofaringeo durante la embiogénesis. Anomalías cráneo-faciales. Entre estas tenemos que las orejas se colocan más y más abajo. Una cara larga, micrognatia, ojos en forma de almendra, mejillas planas, surco en la solabial corto, microcefalia, insuficiencia velofaringea y paladar hendido y o de los labios. Los defectos en la inflexibilidad inmunológica Tenemos linfocitos deficientes T debido a la hipoplasia tímica, infecciones recurrentes y la ausencia del anticuerpo hipoglamagobulinemia. Posibles enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide juvenil, púrpura trombocitopénica inmune y anemia hemolítica autoinmune. También tenemos un aumento de la susceptibilidad a las infecciones. Los defectos cardíacos. El 75% de los pacientes poseen lo que se conoce la denominada tetralogía de Fallot, el cual es un grupo de cuatro anormalidades estructurales del corazón. Las anormalidades hormonales. Se presenta hipoparatiroidismo y la deficiencia de la hormona de crecimiento, por lo cual, por lo general, la gente es de baja estatura. Los problemas neurológicos y de comportamiento. Entre ellos se encuentran retraso en el desarrollo y en el aprendizaje. Lengua débil, bajo coeficiente intelectual, problemas en el autismo, déficit de atención, hiperactividad y en el 10% de los casos se puede presentar una psicosis, depresión, bipolaridad, esquizofrenia y ansiedad. Problemas del aparato locomotor. Músculos y esqueletos. Se encuentra una escoliosis u otras anomalías de la columna vertebral. El hombro de Sprengel, el cual nos dice que el homóplato está situado más alto de lo normal. Artritis reumatoide y una hipotonía, un tono muscular más bajo. Entre otras características, pues se pueden presentar una sordera progresiva y problemas renales. ¿Qué situaciones de discapacidad pueden derivarse de las manifestaciones de este síndrome? Las manifestaciones del síndrome son extremadamente variables. Como ya se mencionó antes, no todas las personas afectadas se enfrentan al conjunto de manifestaciones ni a todas las situaciones de discapacidad que se mencionarán a continuación. Problemas de aprendizaje. Trastorno por déficit de atención o con o sin hiperactividad. El retraso cognitivo debe detectarse precozmente y evaluarse. Requiere de un manejo educativo y reeducativo multidisciplinar y, si es necesario, de una escolaridad adaptada. Además, puede presentarse una discapacidad intelectual leve, siendo la discapacidad intelectual grave muy poco frecuente. El retraso del lenguaje es muy común. Por lo general, exiguen las dificultades de locución relacionadas con las anomalías del velo palatino. Problemas de locución. Una disfunción del velo del paladar, posiblemente agravada por las anomalías anatómicas, como lo son el paladar hendido, velo del paladar corto, úvula corta y bífida, conllevan frecuentemente a dificultades de locución. Problemas en la articulación del lenguaje, como lo son las dificultades fonológicas y o la rindonalia, que es una voz hipernasal, requieren una reeducación logopédica y, en ocasiones, una intervención quirúrgica específica como la farinjoplastia. La rindonalia puede hacer el habla ininteligible, con el consiguiente riesgo de sufrimiento psicológico y de aislamiento. Deficiencias auditivas. Los problemas auditivos, como otitis recurrente, anomalías del oído externo, medio e interno, etc., pueden dar lugar a sordera de transmisión, con una gravedad de leve a media y, más raramente, a una sordera de percepción. En los casos más graves, la colocación de un audífono permite compensar la deficiencia auditiva, aunque en niños y adolescentes pueda tener repercusiones psicológicas. Dificultades de motricidad. Los problemas motores pueden provocar torpesa en la ejecución de los movimientos. Una hipotonía puede dar lugar a un ligero retraso en el desarrollo y lentitud. Problemas psicopatológicos. Los problemas de ansiedad son frecuentes y alteraciones dentro del espectro de la esquizofrenia pueden manifestarse a lo largo del tiempo. Sus manifestaciones son muy variables, de una persona a otra, y también, a lo largo del tiempo, en una misma persona. El diagnóstico deberá ser un psiquiatra. La aparición de los problemas psicóticos puede ir precedida por un deterioro cognitivo. Problemas metabólicos. La hipocalcemia secundaria al hipoparateroidismo puede provocar calambres, dolor y o fatiga muscular. Un cansancio significativo puede afectar a los niños. La hipocalcemia puede, en ocasiones, causar una crisis convulsiva generalizada o focal. Diagnóstico molecular. Su diagnóstico molecular consiste en la realización de varios tipos de pruebas genéticas, donde podemos encontrar FISH, que normalmente se utiliza en dos sondas que se encuentran comercialmente disponibles para el análisis, Tuple 1 y N25. El único inconveniente de estas sondas es que no son lo suficientemente sensibles como para detectar delecciones pequeñas en 22Q11.2. MLPA, utilizando el kit P250, es posible detectar la delección típica y delecciones pequeñas. Es mucho más específica que el FISH. Otros métodos de diagnóstico también incluyen técnicas como R.I., CGH y PCR cuantitativa. Aunque no hay cura para el síndrome de George, los tratamientos usualmente resuelven problemas fundamentales como un defecto cardíaco o la hendidura del paladar. Otras cuestiones de salud y problemas de desarrollo, salud mental y conductuales pueden abordarse o controlarse según sea necesario. Los tratamientos y las terapias para este síndrome pueden comprender intervenciones para lo siguiente. Hipoparatiroidismo, defectos cardíacos, funcionamiento limitado del timo, disfusión grave del timo, hendiduras del paladar, desarrollo general, cuidado de la salud mental y tratamiento de otras afecciones como problemas de alimentación o de crecimiento, problemas auditivos o visuales, entre otros. Gracias por ver el video.